¡Muy buenas! ¡Gente bonito! ¡Aquí Temptatorque! En un nuevo video, pues, un video random sobre Minecraft Comes Alive. Más precisamente, Minecraft Comes Alive para la 1.19.2, la 1.18.2 y la 1.16.5. Por si no lo sabían, este mod es el Reborn porque de cierta forma no es el original. Los autores de Minecraft Comes Alive lo dejaron hasta la 1.12.2 y pues llegó otro programador que dijo, quiero tener este mod, así que lo rehizo, de cierta forma lo renació, lo revivió para las nuevas versiones, por eso en Reborn. De cierta forma, este mod es un homenaje al original, manteniendo muchas de las mecánicas antiguas y agregando nuevas mecánicas que mejoran la experiencia. Pero entre las cosas que conserva, es por supuesto, las texturas, que como podremos ver en mi parte izquierda, estas texturas, no lo sé. Son del mod original, pero ¿cómo decirlo? Ya no pegan tanto con las nuevas texturas vanilla de Minecraft. Esto queda más evidente al ver los ítems dentro de este mod, que si bien hay uno que otro ítem, los que son copia directa de la 1.12.2, conservan la textura de esa antigua versión. Aquí es donde entra este nuevo paquete de texturas, creado por Tuta, que quienes no la conozcan, ella también se encargó de algunas texturas de mods, como por ejemplo, Nether's Delight o Farmer's Respy. Ahora como podremos ver, los ítems tienen una textura más vanilla friendly, mucho más detallada que la anterior, pero no tanto como para quedar fuera de lugar. También cambia la textura de los libros, que anteriormente igual tenían unas texturas más pixeladas, típicas de la 1.12.2. También cambia la estética de los símbolos dentro del menú de los aldeanos, incluso cambia la textura de la muerte. No sé si lo he dicho anteriormente, y si lo he dicho, lo volveré a repetir. Tuta hace excelentes texturas, texturas tan buenas que incluso ha hecho para System C, que quienes no lo conozcan, es dueño de Origin Realms. Lo irónico de su paquete de texturas, es que cambia todo, excepto a los aldeanos. Minecraft es un juego con muchas posibilidades, y uno lo juega como guste, le agrega su propia temática y su propia historia. ¡Pero vamos! Ves esas estructuras, ves el mundo, ves muchos ítems, y por lo general, muchos al momento de ver Minecraft, lo primero que se les pasa a la cabeza, es un mundo medieval. Pero luego agregas mods, como por ejemplo, Minecraft Combs Alive, y los aldeanos, como decirlo, visten de manera muy moderna, o simplemente muy fuera de lugar. Para eso tenemos este paquete de texturas, Vanilla Medieval, hecho por Dead Trash. Como podremos ver, este paquete de textura cambia la vestimenta y el cabello de la mayoría de los aldeanos, para que tengan un aspecto más medieval. También hay otro paquete de texturas que cambia a los aldeanos, para que se parezcan a los aldeanos de Minecraft Story Mode. Pero no lo instalé, porque bueno, prefiero a mis aldeanos medievales. Pero ahí se los menciono solo para que sepan que existe. Y antes de finalizar, quiero responder una duda. Una duda que a cada rato, siempre me comentan en los comentarios. Vaya la redundancia. Me comentan, tempta, me puse tal cabello, tal ropaje, pero ya no me lo puedo cambiar. ¿Qué hago? O no estoy feliz con mi personaje, ¿cómo le hago para cambiarlo? Ahora, la pestaña del destino de Minecraft Combs Alive es eso. El destino es algo que no puedes cambiar y que tendrás que vivir con tus errores para siempre, de cierta forma como la vida real. Pero esto es un juego, así que perfectamente se puede modificar. Para empezar, hay que ir a la carpeta donde tenemos instalado nuestro Minecraft. Ya saben, la carpeta donde ponemos los mods y los paquetes de recursos. En este caso, habrá que elegir la carpeta de config o configuración. Una vez dentro de esa carpeta, habrá que buscar un archivo. El archivo de Minecraft Combs Alive, que como es un nombre bastante largo, de hecho, está abreviado. A-M-C-A. Y dentro del archivo, podremos cambiar muchas cosas dentro del mod. Desde qué tantos corazones necesito para casarme, hasta qué tan rápido puede crecer mi hijo, etc, etc, etc. Pero la parte que nos interesa, es la parte del destino. Que de hecho, tiene muchas opciones. La primera es Launch into Destiny. O sea, que al momento de crear un nuevo mundo, aparecerá inmediatamente la opción de destino. Para que elijas cómo va a ser tu aldeano. Por lo general, está en True. Pero la segunda, es la que nos interesa. Allow Destiny Command Once. Que significa, que nada más permitirá que aparezca esa ventana, una sola vez. En este caso, está en True. Pero nosotros queremos cambiarlo. Así que lo cambiaremos... A False. Y la tercera línea. Allow Destiny Command More Than Once. False. O sea, permitir la ventana de destino, más de una vez, está en Falso. En este caso, lo vamos a cambiar a True. O Verdadero. Antes de salir del archivo, quiero mostrarles algo interesante. Volviendo un poco arriba, hay una línea interesante. Percentage of Vanilla Village, 0. Porcentaje de aldeas Vanilla, 0. O sea, las aldeas originales de Minecraft normal. Las que tienen a los aldeanos Vanilla. Normalmente, este mod lo que hace, es eliminar completamente a los aldeanos Vanilla. Y cambiarlos por aldeanos de Minecraft Comes Alive. Pero si queremos tener a ambos aldeanos, ya saben, Vanilla. Y de Minecraft Comes Alive normal, perfectamente podemos cambiar este número. Ojo. Es un porcentaje. Así que solo puede ir de 0 a 100%. En este caso, para que haya un balance, pondré 50%. Para que haya una posibilidad, una en dos, de que la aldea sea aldea de Minecraft Comes Alive o aldea de aldeanos normales. Guardamos el archivo. Ya que hicimos todos esos cambios, abrimos el chat y escribimos el siguiente comando. Y nos enviará otra vez a la pestaña de destino. En donde podremos cambiar todo lo que queramos. Como sabrán, ya hice una review de este mod. Y expliqué más o menos todo. Aunque si hay algunas cositas que me equivoqué o que dejé de lado. De todas formas, todavía no planeo rehacer esa review. Pero aprovechando el video, voy a hacer unas que otras correcciones. Para empezar, los tipos de aldeano. La opción Villager. Esta opción es la más customizable. Puedes cambiar de género, de modelo y de textura. La opción de jugador mantendrá tu skin, pero cambiará tu modelo dependiendo de los rasgos genéticos. Y la opción Vanilla mantendrá completamente intacto tu modelo y tu skin. Lo único que cambiará serán tus rasgos genéticos. Para la siguiente demostración, me cambiaré por completo como persona. Ya no seré Temtotork. Ahora seré Juanchísimo Juancho. Seré un aldeano. Me haré ligeramente más bajito. En este menú podremos apreciar todos los estilos de cabello que cambia el paquete de recursos medieval. Al igual que las nuevas vestimentas, que me encanta. Que aparte de ser medieval, como podremos ver, toma inspiración de los aldeanos Vanilla. Konnichiwa, Daiyobu people. Juanchísimo Juancho está aquí. De cierta forma, ese fue un cambio extremo para cambiar mi apariencia. Pero ojo, si bien a menos que utilice el comando no podré cambiar mi físico. Algo que podré cambiar será mi peinado y mi vestimenta. Para el peinado, habrá que hacerse, redundantemente, un peine, con lingotes y barras de hierro. Y para cambiar nuestra vestimenta, podremos hacer aguja e hilo, con hilo redundantemente y barras de hierro. Incluso podremos cambiar nuestro género con un huevo, un frasco y tinte rosa para hacernos mujer. Y tinte cyan si queremos volver a ser hombres. Hacemos la demostración, utilizamos la aguja e hilo, y podré elegir la ropa que quiera. Quiero una ropa que no tenga sombrero. Ahí merito. Y el peine para cambiar mi cabello. Y listo. Así es como podremos cambiar de look. Y en el caso del género, voy a hacerme mujer. Ah, salí bastante plana. Bueno, hombre otra vez. Y si de plano no nos gusta como somos, simplemente volvemos a poner el comando MCA, Destiny. Y directamente vamos. Me pondré Vanilla y recuperaré mi nombre de Temptator. Vuelvo a ser yo. Muy buenas, gente bonita. O aquí, Temptator. Pero como sea. Ya fue mucho, ya fue demasiado. Lamento no haber compartido esta información. No, en serio, lo lamento bastante. Toda esta información debió haber aparecido en la primera review. Pero bueno, como dice el viejo dicho, es mejor tarde que nunca. Así que espero que ya no me lleguen más comentarios de cómo hago esto, cómo hago lo otro. Hey, ya está el video. Y para los que me preguntan, ya saben, lo clásico. De una vez que estoy respondiendo preguntas, mi paquete de texturas. No, mentira. Mi paquete de shaders, Complementary Reimagined. Ahí les dejaré en la descripción la descarga. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Paquete de mods. No utilizo paquetes de mods. Literal, descargo unos cuantos y los echo a la carpeta. Así de sencillo. Y la pregunta definitiva. ¿Cómo instalo los mods? Y yo les diré. Chico, hay literalmente... Uy, ¿qué onda habla de silaba? Hay un millón de videos que te enseñan cómo instalar mods. El mío solo estaría de sobra. Ahora sí. Ya fue mucho, ya fue demasiado. Soy Temptator. Disfruten su día, tarde, noche. Hagan con su tiempo lo que quieran. Adiós. host, Luis,omma. Adiós. 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 ¡Gracias!